No me interesa el maldito dinero Cuando en mi vida no está lo que más quiero No me interesa vivir en la pobreza Si de mi vida se alejan las tristezas No me interesa el maldito dinero Pues para mi tu amor es lo primero Te quise y te amé con todo el alma Y me despreciaste pues plata no tengo Pero no olvides ingrata que nadie va a quererte Como yo te quiero Pues en verdad que yo se te adoraba Y tú jugaste con mis sentimientos Y para qué dar mi vida por ti Y para qué si no me quieres ¿Para qué aferrarme a ti? Si a tu lado no seré feliz ¿Y para qué tantas promesas de amor? Y para qué si hoy son tristezas ¿Para qué darte este amor? Si no sientes lo mismo que yo Tantos besos que nos dimos Solo eso bastó Para que yo te amara Y tantas noches juntitos Y yo sentía Que me entregabas tu alma Pero era tan solo el juguete Que te complacía Que cuando tenías ganas Y para qué dar mi vida por ti Y para qué si no me quieres Para qué aferrarme a ti Si a tu lado no seré feliz Y para qué tantas promesas de amor Y para qué si hoy son tristezas Y para qué darte este amor Si no sientes lo mismo que yo Si no sientes lo mismo que yo No sientes lo mismo que yo